Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel Con este capítulo os quiero ir introduciendo unos nuevos capítulos, unas nuevas secciones Sabéis que no paro de trabajar en el canal, os leo todos los comentarios Y de hecho cuando veis que pongo el corazoncito es que os he leído Lo que pasa es que no os puedo contestar, pero eso no quiere decir ni que no os lea ni que no os tenga en cuenta Así que sé que hay algunas cosas que os interesan y voy a tratar de poder hacerlas en secciones Porque si no lo hago en secciones, aquellos que no lo veis en el momento luego es difícil de encontrar O los que venís nuevos, sabéis que a la derecha tenéis listas de reproducción Y voy organizando por temáticas los vídeos, yo os digo si los veis así todos seguidos Puede ser un poco jaleo o como mucho volumen de vídeo Pero luego están todos separaditos y organizaditos Así que abro nueva sección, primera de las secciones Que me la estáis demandando, bueno voy a ver cómo sale, vamos a ver si funciona bien Esta va a ser sección actualidad, noticias o como lo queráis llamar ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sección? Bueno, todas estas preguntas que me estáis haciendo de rollo Manu, analízame la pareja Paco Lima O qué pasa con este torneo, qué pasa con el streaming, qué pasa con no sé qué Bueno, ese tipo de preguntas en la sección de actualidad Yo creo que podré sacar dos o tres al mes, ¿vale? No lo había hecho hasta ahora realmente porque para mí el canal Es un canal que es principalmente formativo, ¿vale? Quizá porque, bueno, yo soy técnico y es como que, bueno Es como que me dedico a la docencia y pretendo enseñarle a todo el mundo Pero realmente muchos de vosotros al otro lado Queréis aprender pero también nos interesa el mundo pádel Así que concedido, vamos a hacer esta sección de actualidad ¿Cómo lo vamos a hacer? No puedo responder a todas las preguntas Entonces lo voy a hacer un poco temático Para, de un capítulo a otro, yo dejaré, como vamos a hacer ahora, abierta la pregunta Así que es vuestro turno Dejadme aquí debajo ¿Cuál es esa pregunta que os interesa? La que os apetezca sobre el mundo pádel Lo que queráis, ¿vale? Pero que no sea sobre técnica y táctica Que eso ya lo voy a seguir haciendo Algo que os interese Y la manera que voy a tener para elegirlo Es que voy a elegir a aquella que esté más votada Es decir, que tú te metes, dejas tu pregunta O si no la quieres dejar, le das al me gusta A aquella pregunta que ya haya hecho otro de vosotros Que te interesa que conteste Y la que más me gustas tiene Pues entiendo que es la que más le gusta a todo el mundo Y por tanto será la que conteste Y en el siguiente, cuando esté hablando sobre este tema Pues dejaré otra vez abierta otra pregunta para el siguiente Así creo que de esta manera va a ser más o menos interactivo Entre vosotros y yo Vamos a poder interaccionar Y también, bueno, puede llegar a ser un poco más actualizado Porque claro, si me dejáis tres preguntas A lo mejor para cuando responda la tercera En el tercer capítulo Pues igual ya Paco y Lima no están juntas Ya que sí Bueno, lo que os digo Esa es la primera de las secciones Empezad ya a dejarla Y bueno, intento responderla para la próxima semana Siguiente sección Cuando viajé a Suecia Y con otros jugadores que ya están viniendo De otros países Sabéis que muchas de la gente de fuera de España Está viniendo a España A reciclarse, a aprender Y a tener contacto con el padel Y muchos me recriminaban Que mi canal es solo en español Y claro, bueno A ellos les gustaría tener acceso a este contenido La realidad es que me supone mucho trabajo Estar traduciéndolo al inglés Y bueno Y también es verdad que Ellos se merecen su espacio Así que No os preocupéis Voy a hacer Voy a hacer capítulos En inglés Muy cortitos Desde lo muy muy básico en adelante Estarán traducidos para el español Para todos vosotros Entonces cumplen doble función Cumplen la función De empezar a sacar contenido Para gente fuera de España Que tiene inquietudes sobre padel Que quiere aprenderlo Que lo quiere conocer Me interesa mucho Que el padel se expanda Y bueno chicos Vosotros pensad Si estáis en un país Donde no hay nada Tú que es lo primero que haces Buscas en internet Y si en internet salimos todos Hablando así Con este ritmo que yo hablo Que sé que hablo rápido Y en español No nos entienden nada Así que Bueno Voy a intentar hacerlo En inglés Con mi inglés Se entenderá perfectamente Aunque el acento sea un poco Un poco raro Pero bueno De esta manera Ya os digo Estoy seguro De que esto va a contribuir A que siga expandiéndose el padel A que nos sigan conociendo Y que Bueno Es un apoyo más Una ayuda más Para que nuestro deporte crezca Así que no os preocupéis Los podréis ver Seguramente a muchos os sirvan Porque vamos a empezar de lo básico El siguiente que voy a rodar En cuanto que cuelgue esto Va a ser sobre Como elegir la pala La forma de la pala Pesos de la pala Algo que muchos ya conocéis Pero Para gente que no habla de España Vale Así que Nada Que los seguiréis entendiendo Si no los queréis ver No pasa nada Los voy a ir agrupando Como os digo En una lista de reproducción Que pondrá Capítulos en inglés Y Y el que lo quiera ver Que lo vea Y si el que no Pues seguimos con nuestro Con nuestro material de siempre Y nada más De momento Son las dos secciones Todo lo demás Creo que más o menos Ya lo tengo todo contemplado Pero bueno Que ya sabéis Que este mi canal Es vuestro canal Vosotras Sugeridme Y bueno Si voy viendo Que hay opción Lo haré Vale Si hay opción De ir metiéndolo Yo encantado La idea que tengo Con esto Es poder abarcar Todos los aspectos posibles Del padel Y bueno Que tengáis toda esa información Hay alguna cosa más Que sale para 2019 No os lo voy a avanzar todavía Sorpresa Hay nuevos proyectos Para 2019 Pero eso Eso ya llegará Deciros ¿Por qué grabo en interiores? Algunos me han dicho ¿Qué haces ahí tan oscuro En interior grabando? Bueno Estamos en Madrid Estamos en octubre Casi noviembre Lleva dos días lloviendo Frío que pela Mucho viento Chicos No puedo grabar No puedo grabar en exterior Porque Se queda fatal De hecho El último capítulo Con el psicólogo Estuvimos debajo de un árbol Que no nos pusimos ahí debajo Porque si estaba lloviendo Así que Chicos Empieza la etapa indoor Plato En casa Porque no tengo otro sitio Y nada Mi capítulo Sin door Pero que Que bueno Que tampoco Creo que no está mal El chiringuito Que me he intentado Montar aquí En casa Así que nada Que lo he dicho Espero vuestras preguntas Nos vemos Prontito Ya estoy preparando Próximos capítulos Y nada Para todos Me podéis seguir en Arroba ManuMartino83 Donde intento daros Contenido Lo más rápido posible Se está jugando El mundial En estos momentos Sé que no se retras Bueno Seguramente se estará retransmitiendo En algún sitio Y no he conseguido averiguarlo Me tienen que contestar De la federación española Porque cada una De las federaciones nacionales Están retransmitiendo Por streaming Sus propios Sus propios Perdón Sus propios Partidos Con lo cual Pues ahí os puse Uno de la chilena Los chilenos Solo la chilena Y los franceses La francesa Y así Así que bueno Espero poder daros El enlace Como os ponía Las historias de Instagram Daros el enlace Lo antes posible Para que podamos ver A España Y animarla Para todos los que sois De otros países También animaremos A otros países Pero chicos Soy español Y bueno Voy con España Una de las preguntas Que me habéis hecho En Instagram En estos días Chicos ¿Por qué hay argentinos Jugando por España? No son argentinos Están nacionalizados españoles Matías Juani Juan Martín Son nacionalizados españoles Así que Ya lo siento Por los argentinos Son nacidos en Argentina Compitieron mucho por Argentina Pero a día de hoy Son españoles Así que por eso Juegan con nosotros ¿Vale? No es que Bueno Que no es que Juegan aquí De tapados Que se han nacionalizado así Y por eso Juegan con España ¿Vale? Así que nada Que nos vemos La próxima semana No me enrollo más Chao La próxima semana